Rooney, el resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Entra el zona de peligro, Cristiano Ronaldo. ¡Luca Madrid! ¡Ahí está! Entra la pelota, Mancita, rumbo al arco, así nomás como Tortuguita, cansada. Y en la paridad evidente por la calidad individual de estos dos equipos, hoy la ventaja había sido anunciada ya por las ocasiones creadas. Sí, la verdad que había tenido muchas oportunidades, pero no podía convertir. Ahora, por fin lo logró.